Continuemos con los compañeros de la mesa de elecciones y transparencia en que el movimiento Yo Soy 132 conformará una comisión para evaluar el conteo y la emisión de los resultados de las elecciones, aparte de participar como observadores electorales. A mediano plazo queremos exigir que el presupuesto real destinado al área de ciencia y tecnología sea de 2%, garantizando su uso efectivo, que no se queden las estructuras. Necesitamos ciencia para hacer que nuestro país avance y necesitamos ciencia aplicada a los problemas de nuestro país. Espero que lo escuchen en rectoría. Para eso también tenemos la dirección de una Secretaría de Ciencia y Tecnología, que amore a la Secretaría de Salud y a nosotros, Secretaría, que emita información y conocimiento necesario y útil. Necesitamos conocimiento que sea útil. En el área de educación pedimos la creación de la asignatura de promoción de la salud, ciencia y tecnología en todos los niveles de educación básica, que sea abierta a la multidisciplina. Los pequeños, los niños y los jóvenes debemos de saber cómo cuidar nuestra salud, debemos saber cómo cuidar el ambiente, debemos saber cómo ser mejores ciudadanos. Le exigimos la inclusión en los medios de comunicación, televisión y radio, de espacios para la promoción de la salud y la divulgación científica. No puede quedarse solamente la divulgación en productos, tiene que ser también espacios para la salud. Y por último, exigimos que el gobierno electo entregue al Movimiento 132 y a la sociedad toda el programa de actividades en materia de salud, ciencia y tecnología para que el movimiento y la sociedad realicen una vigilancia en el cumplimiento de toda la estrategia. ¡Gracias! ¡Somos 132!